Música Eres mi Dios, te busco ansiosamente Todo mi ser sediento está de ti Como a herida región jamás regada Por agua viene, llora en su confín Mis manos en tu nombre De noche cuando llegue a tus recuerdos Sentiré que a tus sombras soy feliz Mis manos en tu nombre De noche cuando llegue a tus recuerdos Sentiré que a tus sombras soy feliz De noche cuando llegue a tus recuerdos Sentiré que a tus sombras soy feliz Hola teleamigos, la Eucaristía de hoy sábado 15 de abril En acción de gracias por el cumpleaños de Sara Valentina Granado Romero Eduardo Correa Luz Marina González Rosalba Albarracín Corredor Flor Marina de la Torre de Fernández Acción de gracias a Santa Marta San Martín de Porres Y a los arcángeles Miguel Gabriel Rafael Por las bendiciones Ofrecidas a Margaret Pretel Por la salud y bienestar de Jenny Sánchez Cecilia Rojas Claudia Ángel Monseñor Julio Botía Celeria Gómez Carlos Humberto Mantilla González Yadira del Pilar Perdomo Altamirana Miriam Aurora Flores Rubiel Orozco La conversión y liberación de Maribelis Gamboa Digna María Protección de la familia Cracov-Axiniegas La salud y pronto regreso a casa de Blanca Lucía Arango Rivera Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo Esté con todos ustedes Con humildad reconozcamos que somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que con tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en ti, mira con amor a los que has elegido para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron. ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos en vez de a Él? Juzgarlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, nos soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has escuchado. Te doy gracias, Señor, porque me has escuchado. Te doy gracias, Señor, porque me has escuchado. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me has escuchado. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me has escuchado. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírla decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Vamos llegando a la final de esta semana de la octava de Pascua. Todos los textos de esta semana nos han ido instruyendo en el tema del resucitado a través de las apariciones. Cada uno de los encuentros de Jesús, con María la Magdalena, con los dos discípulos de Emaús, con los once, cada uno de esos episodios nos van dejando una sensación que si a ellos, a los primeros discípulos, les faltaba fe, ¿qué podríamos decir a nosotros que estamos tan lejos? Puede que también nos esté faltando fe. Y entonces, hoy Jesús nos increpa la incredulidad y nos invita a que seamos crédulos, que seamos creyentes. La fe, nos va a decir San Pablo, viene por el oído, porque alguien me anuncia. Y eso fue lo que hicieron María Magdalena, los discípulos de Emaús, corrieron a anunciar. Esto significa, son los primeros misioneros, los primeros que tuvieron la misión de anunciar el querigma. El querigma es la buena noticia. Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y este querigma tiene que seguirse anunciando. Hoy lo estamos haciendo desde la Eucaristía por televisión. Pero ustedes también en su parroquia reciben el querigma en la celebración de la Eucaristía parroquial. O por la enseñanza del catequista, o la abuelita, o la mamá y el papá. Todos, todo creyente debe ser misionero. Todo creyente que acepta que Jesucristo murió y resucitó, debe, por la fe, convertirse en un comunicador. Pero no solamente que transmite una noticia, como el que le pasan en un noticiero un papel para que lea una noticia. No. No, sino como quien se ha apropiado de la noticia, la ha aceptado, la asimila y la transmite. Entonces, transmitir la noticia es, ¿qué ha hecho Jesucristo en tu vida? ¿Crees en Él? Sí, yo creo. Como los apóstoles, sí, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, y quiero comunicar con mi ejemplo, con mi vida, que estoy aceptando la fe. En estos días pasamos por Teleamiga para mi cura. Y el tema fue la experiencia de Dios. La experiencia de Dios se acerca a este tema, la experiencia de Jesucristo. Y esta niña que yo entrevisté, pues, tiene su experiencia de Dios en Jesucristo. Y la transmite y la comunica con una belleza natural, con una alegría, reconociendo que desde su familia, en el colegio, en la parroquia y hasta en la universidad, fue viviendo su fe y comunicando y testimoniando. El testimonio o el ejemplo arrastra, la palabra convence. Podemos tener un buen discurso sobre Jesucristo y convencer a un auditorio, pero si no estamos conectados con un ejemplo, coherencia de vida, pues, otro día te escucharemos, como le pasó a San Pablo en el aerópago. Otro día te huiremos sobre el Dios desconocido. No, coherencia, creo y vivo. Esa es la invitación, la conexión entre la fe y la vida. Uno de los pecados más graves de nuestro tiempo es la incoherencia entre la fe y la vida. Bautizado, hizo primera comunión, confirmación, ahora es un gran gerente, está en la bolsa de valores, pum, estafa. No hubo coherencia. Bautizado, niño inquieto, confirmado, primera comunión, creció un adolescente rebelde, de pronto, asesino. Coherencia. Bueno, veamos al Señor que nos dé esa gracia de ser coherentes en todo, para que todo nuestro discurso, lo que digamos, esté ratificado con lo que hacemos. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío y ser, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío y ser, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío y ser, hay que morir para vivir. Hora de hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor les dio a tus manos este sacrificio con alabanza y gloria de su nombre, para que nuestro bien y de todas sus amiguitas. Te pedimos, nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero especialmente en este día, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró la vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles de San José y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démoslo fraternalmente. Un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted ve que bueno es el Señor, dichoso, quien se acoge a Él. Ya no eres magnífico, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo cae, encuentro en la tu bondad, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual, Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. El próximo lunes, a las seis y media de la tarde, tendremos un encuentro en la Central de Juventudes con los primeros apóstoles que el Padre Fernández conquistó. Pido sus oraciones para que este encuentro sea la marca para seguir haciéndolos con los que más adelante fueron descubriendo a Jesús a través de las Escuelas de Líderes y el Año Misionero. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concedle llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor. Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste alcilla entre sus manos, el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser alcilla entre sus manos, yo quiero ser paz hija de su amor. Yo quiero ser alcilla entre sus manos, yo quiero ser paz hija de su amor. Yo quiero ser alcilla entre sus manos, yo quiero ser paz hija de su amor. Me llamo loco. Cu bubbles, yo quiero ser paz hija de su amor. Para ver a este ladrón, si me llamo. Gracias por ver el video.